Es una casa especial, llena de juegos y magia. Es una casa especial, los niños pueden jugar. Es una casa especial, llena de hermosas mascotas. Espera y verás que nunca la olvidarás. Cuando está vacía y sola, triste la puedes sentir. Todos los días invita a los niños y mascotas. Y al mirar por la ventana vas a sonreír al ver el pequeño animalito que vamos a conocer. ¡Un, dos, tres, vamos! Estos son pollitos. Es una casa especial, llena de juegos y magia. Es una casa especial, los niños pueden jugar. Es una casa especial, llena de hermosas mascotas. Espera y verás que nunca la olvidarás. ¿Quieren conocer a nuestros amigos de Baby TV? Suscríbanse ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!